Bailando, la única internacional, saudad de Santanera, agarra a su parejita familia, esto se llama Sombrita de Cocares Tengo una sombrita de Cocares ¿Dónde te voy a llevar? Tengo una sombrita de Cocares ¿Dónde te voy a llevar? Yo sigo con la playa Yo sigo con la playa Yo sigo con la playa Una vez más tú, no lo ves Una guitarra para poder cantar Una guitarra de nuestros amores Que nos trae siempre la felicidad Tengo una sombrita de Cocares ¿Dónde te voy a llevar? Tengo una sombrita de Cocares ¿Dónde te voy a llevar? Tengo una sombrita de Cocares Tengo una sombrita de Cocares Tengo una sombrita de Cocares Porque tú, carita de Cocares Tengo una sombrita de Cocares Tengo una sombrita de Cocares Tengo una sombrita de Cocares La 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 Gracias, muchísimas gracias.